es el conocido como extinguisher o el hecho con extintores en este caso es un estilo mucho más complejo porque consiste a hacer en letras de gran tamaño las cuales se realizan con extintores que están trucados están preparados para arrojar pintura por lo tanto la complejidad por el hecho del peso del manejo y del resultado final que conseguir es muy difícil y se requiere mucha maestría para controlar este estilo extinguisher o estilo extintor